Buenos días, yo soy Rubí Samar Calo Romo y vengo representando orgullosamente mi municipio que es Calo Solita, Angelica. Y pues, nos esperamos este domingo con los brazos abiertos. Buenos días, soy Ana Karen Romo Méndez, tengo 18 años de edad. Vengo representando orgullosamente al municipio de Jesús María, donde habemos gente con dignidad, amistad y nobles. Gracias. Señorita Lagos de Moreno, Señorita Ocuelos. ¿Cómo se llama la de Jesús María? Hola, buenos días, soy Guadalupe Yeridiana Maris Torres, tengo 17 años. Actualmente estoy costando el sexto semestre de la preparatoria regional de Lagos de Moreno, Módulo Ocuelos. Vengo representando orgullosamente a Ocuelos de Jalisco, la puerta de entrada a los santos de Jalisco, en el camino real de la plaza. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer para mí estar aquí. Mi nombre es Ana Karina Hernández Arias, cuento con la edad de 17 años, y represento con mucho orgullo al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, pueblo de gente bella, de espíritu humilde. Gracias, buenos días. ¡Bravo! ¡Bravo! Señorita San Julián. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Cristina Ramírez Villanueva, cuento con la edad de 20 años, actualmente me dedico a la música y represento orgullosamente al hermoso municipio de San Julián, cuna de la revolución cristiana. Gracias. Arrímate acá. Un minuto, no más, ¿qué me va en esto? Un minuto, ¿no más? ¿qué me va en esto? Eso gracias. Gracias.